Quería comentarte un problema que me ha surgido, del cual no tenía ni idea hasta que me puse a indagar y es verdaderamente, bueno, lamentable por un lado, pero interesante también. Hace unos días dije, joder, ya ha venido el veranito aquí, todavía con el tema coronavirus el transporte público está bastante limitado y tal, digo, creo que es el momento perfecto para comprarme una bicicleta y además matar a dos pájaros de un tiro. Es decir, transporte, pim, pam, llego nada a los sitios y además hago un poquito de ejercicio, trabajo ahí lo que viene siendo el gemelo y el cuádriceps que nunca está de más, especialmente si eres de tobillo fino como yo, tobillo fino como los pura sangre, no os olvidéis. La cuestión está en que me puse a mirar y dije, bueno, pues vamos a ver si encuentro una bicicleta así apañadita de precio y tal y me la compro, ¿sabes? Yo no he tenido nunca una afición grande al tema bicicleta, siempre he tenido bicicletas reguleras, la típica mountain bike y que te regalan por la comunión, ¿no? Muy mítica, pero poca cosa más. Total, que me pongo a indagar y digo, bueno, voy a ir a las típicas, lo primero, grandes superficies que suelen tener una bicicleta por 100, entre 100 y 200 pavos, correctitas. Me empiezo a meter aquí en las webs de lo que aquí, del equivalente que sería, el equivalente estadounidense. ¿Decatlón? Decatlón no hay, que es una de las cosas que en Estados Unidos creo que todavía, que podría pegar el pelotazo, no existe un decatlón aquí. O por lo menos ya lo conozco. ¿Es un estilo similar? No. Así como una especie de tienda de todo deporte con marca propia, con cosas bastante apañadas de precio, una calidad correcta, cosas ya más... No existe, no existe. También ten en cuenta que son muy de marcas. Entonces meterte a lo mejor en el mercado de las cosas del deporte compitiendo con marcas tochas. Por ejemplo, el tema de bicicletas, ahora te contaré, pero el artículo Trek, que es de aquí, pues es una marca poderosa. Carbondale creo que también es otra que, no sé si es de aquí o no, pero que también se ve mucho. En fin, la cuestión es que no hay de caldón por aquí. Te iba a decir, por lo tanto, como consecuencia de que no hay el equivalente, pero de lo que sea que el equivalente, obviamente, es de supermercados en plan tipo Carrefour, Alcampo, etcétera, ¿no? Hay una aquí bastante similar que se llama Target, y luego la gran superficie, que es como el supermercado más grande del mundo en cuanto a volumen, que es el Walmart, el famoso Walmart, que algún día también, como siempre decimos algún día, hablaremos algún día de Walmart porque Walmart tiene telita. Tiene telita en cuanto a modelo de negocio, cómo ha cambiado el ecosistema de las ciudades pequeñas estadounidenses y cómo, una vez más, el capitalismo se vuelve más que cuestionable. Pero bueno, la cuestión está en que me puse a mirar la página web de esto, de Target y Walmart. Pongo Target, primera página web, pongo bicicletas para hombre. Directamente cero resultados. Yo, el año pasado, también se me ocurrió lo que compré una bicicleta y, de hecho, fui a este Target y estuve allí dándome unos pirulos por los pasillos con un par de bicicletas que tenía muy apañadas y bien de precio, que al final no me compré. Pero, por otras cuestiones. Pero, Target directamente cero resultados. Y digo, coño, pero si hace menos de un año yo vi aquí que tenían como unas cinco o seis buenas. Bueno, o sea, a lo mejor a lo que sucede es que se han agotado. Pongo Walmart, de bicicletas para hombre, tendrían a lo mejor 40 o 50 modelos, todas out of stock. Agotada, agotada, agotada. Y digo, pero ¿y esto? Ya tiro de lo último que es, digamos, menos recomendable porque te la envían a casa y tienes que montarla tú. Me meto en Amazon, empiezo a ponerme en Amazon y Amazon igual, tronquete. No tenía ni una bicicleta de menos de 1.800 pavos. Y digo... Un decathlon igual aquí, ¿eh? Fue mi hermano el otro día, por una. Ah, o sea, que ya está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también, tío. Pues te cuento, porque es un tema. Me puse a indagar porque dije, vamos a ver, esto no puede ser. Yo sí que es cierto que ahora, como están los gimnasios cerrados, voy a darle ahí al ejercicio, al parque, a un parque que hay aquí, que tiene un espacio de calistenia, de barras, que está abierto al público y tal, y te puedes enganchar a la vida ahí. Entonces, a la que paso siempre veo una tienda de bicicletas. Y yo decía, joder, qué raro la tienda de bicicletas. Siempre que paso por la puerta de camino al parque, está que hay una cola. Siempre cola. A veces da hasta la vuelta a la esquina. Y claro, yo pensaba, digo, a lo mejor es porque es una tienda reducida de tamaño. Porque venden droga. Podría ser, porque venden estupefacientes. Está ahí un sitio muy franco. Entonces sería muy fácil para la policía tirar de redada. Pese a que no lo descarto, no lo descartemos nunca, porque de este mundo nunca se sabe. Yo creo que es más porque el tamaño es reducido dentro, lo típico del aforo limitado con el coronavirus. Pero parece ser que no. La cuestión está en que, metiéndome un poquito, indagando por ahí en internet, encontré varios artículos desde mediados de mayo hasta relativamente recientes, que hablaban de la escasez de bicicletas que azota el territorio estadounidense este verano. Y es un movidote porque, debido al coronavirus, la historia va como sigue. Según dicen estos artículos. Pero artículos emplean en el New York Times. En el que, o sea, el titular era, ¿quieres una bici para este verano? Pues buena suerte. Básicamente. Te lo juro. Lo suyo sería tener una bici para poder venderla por el triple, de lo que te costó. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer especulación bicicletera. Si fueses negociante avezado, te digo yo que chollamen. De hecho, estoy seguro que han subido el precio porque se las ve mucho más caras las bicicletas. Y a esto quería referirme antes con el tema de que sé de un negocio relacionado, que es el tema de aparatos para hacer ejercicio, pesas, etcétera, que también... Ah, bueno, por supuesto. Exacto. También hay un... El otro día estuve yo por... Tras hablar contigo estuve yo en el Decathlon a comprarme una serie de cosas muy básicas, muy simples. Ajá, ajá. Para el tema este de la calistenia. Sí. Y me dijo las gomas y me dijo, no hay, no hay... Está todo agotadísimo. Y le dije, ¿y cuándo crees? Y me miró así con cara de estupefacción. Dos semanas por decirme algo. Está todo reventado en España. Ayer estoy hablando con una amiga que en lo del coronavirus se ha querido comprar el rodillo de todos los junkies de la bici. Sí, 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 sí. Para tener ahí bien estirados los isquios. Es posible. Me dice, hombre, Víctor, no me quiero dejar 500 pavos en un rodillo, ¿sabes? Así está el tema. Madre mía. O sea, que en España igual, ¿eh? Pues sí. Sí, tío. Aquí las bicicletas más caras, vamos, más caras que los estupefacientes que mencionabas tú antes. O sea, increíble, increíble. Y resulta que es que se ha juntado una tormenta perfecta, según decían estos artículos. Por un lado, lo que pasó fue que todavía cuando estaba aquí el frío y pegó el coronavirus fuerte, allá por marzo y tal, las marcas se empezaron a preparar para tener una bajada de ventas importante, ¿no? Porque la peña estaba en casa, etcétera, etcétera. Entonces redujeron su stock. Lo que ellos no esperaban era que les lo que les sucedió a principios de abril, que empezaron a ver que un tráfico en las páginas web del Copón Bendito, en las tiendas no había movimiento porque estaban cerradas, pero en la página web ponía que hasta un 50% más de visitas. Entonces, claro, cuando empezó, llegó primeros de mayo y empezó a venir un poquito el calor, ¡boom! La peña empezó a comprar bicicletas como si no hubiera mañana. Total, que en cuestión de días pone que se agotaron. ¿Y qué pasa? Que tienen un problema serio porque, como siempre, los chinos, los chinos nos comen los chinos. ¡Solo chinos! Contaba en el artículo este del Times que los de Trek, concretamente, y decían que es extensible a la mayoría de marcas y de tiendas de aquí, cuentan con China para entre el 90 y el 95% de piezas y de bicicletas ya directamente montadas de sus ventas. Entonces, claro, como China también tuvo problemas por el tema del coronavirus, también la cadena de producción se ve afectada desde el principio, desde la propia fábrica. Entonces, a ello se lee un tercer factor, que es que Trump, como siempre hay metiendo baza, al principio estaba muy, digamos, consiguió avanzar en la relación económica entre Estados Unidos y China, consiguiendo una posición más ventajosa que Obama y tal, pero luego se le cruzó el cable porque hubo un problemita. ¿Se le montó la película de que son los chinos que te han escupido en el vaso para contagiarte del coronavirus? No, antes de eso, antes de eso, hubo una polémica porque resulta que China decidió aceptar unas medidas que imponía al gobierno estadounidense a las exportaciones. No sé qué leches. El caso es que a Trump se le cruzó el cable y se le hincharon los huevos y de repente cogió y calzó con aranceles todos los productos importados de China, por lo visto. ¿Qué pasa? Que se hizo más difícil que las tiendas y las marcas de bicicleta acumulasen su stock como podrían haber hecho en otra circunstancia. ¿Qué pasa? Que todo eso se ha juntado y ahora estoy yo aquí, que vamos, que o me dejo 1.500 pavos o no puedo tener una bicicleta. ¿Cómo lo ves? Que es que el otro día fui al Target y aquello era, al supermercado tipo Carrefour, aquello era un hospital robado, Bidi. Allí no había ni una bicicleta. O sea... A mí me va a ser el otro día lo mismo, ya te digo, en el de Caldón. Era tristísimo. Había, pues eso, ropa de temporada. Sí, pues nada, le voy a preguntar a Bidi y a ver cómo iba la cosa en España, pero ya veo. O sea, que es similar. Os manteniendo informados a nuestros oyentes y a nuestros televidentes a ver si al final consigo hacerme una bicicleta correcta de precio. Aquí hay dos. Lo que pasa es que no sé lo que costará enviarlas para allá. Yo lo haría para venderlas. Vamos a ver si hacemos negocio, tío. Amazon, concretamente, en Amazon tú puedes comprarlas, que obviamente vienen de China, en plan la bicis a la de sí, muy cuca, todo guapa en la foto y todo esto. Bici modo Ikea. Claro. Y te llega, espera, porque como viene de China, te llega, si quieres la bici para el 25 de agosto, te la puedes comprar ahora por 280 pavos. Hay una guapísima, el cuadro ahí de aluminio, es súper ligera, top, con 27 velocidades, lo que quieras. Pero, claro, te llega cuando a ellos se les ponga. No cuando a ellos se pongan, sino que están en China. O sea, te la tienen que enviar. Y para las bicis de ahora hay que ser ingenieros, tío, para montar eso. Pues fíjate, no tengo ni idea, pero bueno. Veremos, te va a entender informado sobre el tema de bicicleta y de momento pues sigo ahí, a dedito. Por eso te informame sobre el tema negocio. Joder, te veo muy entrepreneur. Aquí, me gusta cómo piensas, muchacho. Hay que emprender, hay que empezar a buscarse la jubilación. No podemos estar trabajando hasta los 60 y pico, tío. Ya.